El término postureo se ha puesto de moda, pero ¿sabes qué significa postureo? Desde comienzos del 2012 el término postureo empezó a ser utilizado en internet. Concretamente en Twitter. Desde ese momento, con el uso se ha ido perfilando el significado de postureo y ahora la Real Academia Española admite el término postureo como cualquier otra palabra del idioma, así como ya se hizo con molar, concreta o tronista. En este NUC nos acercamos desde el punto de vista de la protección de la salud a aspectos ergonómicos y psicológicos relevantes derivados del uso de la tecnología. Mi nombre es Marcos Garasa y te doy la bienvenida a este NUC. Soy docente y formador de profesores, especialista en metodologías activas y te acompañaré en este itinerario cuyo formato es el de nanocurso abierto, masivo y en línea, al que solo tendrás que dedicarle aproximadamente 180 minutos de tu tiempo. Vamos a exponer cuáles son las condiciones de seguridad y salud para que trabajes con la tecnología en las condiciones ergonómicas de seguridad y ambientales óptimas y que contribuirán a que realices tu tarea de la manera más sana y eficaz. ¡Vamos allá! Queremos comenzar con una reflexión personal sobre la propia realidad. Es bueno analizar nuestro puesto de trabajo y observar qué tecnología utilizamos, el entorno y los signos de fatiga física y mental a lo largo del día. Los dos factores que podremos tener en cuenta para mejorar nuestras condiciones de trabajo son el mobiliario y la duración de las tareas o la dinámica de las mismas. Esto nos permitirá tener un punto de partida que converja con la carga de trabajo y la fatiga. Detecta puntos de mejora sobre los que actuar para corregir posiciones, tomando escanso entre las tareas y piensa en la duración de las mismas. Vamos a hacer hincapié en los riesgos relativos al uso de pantallas de visualización de datos. La ergonomía, es decir, carga postural, carga de trabajo, etc. Y la seguridad, la iluminación, el ruido, la calidad del aire interior, la ventilación, la temperatura, etc. Son medidas correctoras, fácilmente aplicables y puedes hacerlas extensibles a tus compañeros, explicándolos por qué. Una vez has replanteado tu postura en tu puesto de trabajo, tus comportamientos y tus rutinas para adaptarte a estas buenas prácticas, te planteamos un reto final que debe estar basado en un elemento digital de fácil difusión. Al finalizar este NUC, conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y el desarrollo de la competencia 4.3, Protección de la Salud, dentro del Área 4, de Seguridad, del marco común de competencia digital docente. Postureo Salud es una propuesta para ser conscientes de la importancia de elementos invisibles en las tareas diarias, tomar conciencia de los diferentes medios y de su funcionamiento, aprender a sacar beneficios de las distintas formas de participación y colaboración en red. Para ello, es importante identificar y usar comportamientos adecuados para proteger la información propia y del resto de las personas. En las redes sociales, analizaremos y veremos las legislaciones aplicables mientras lo debatimos y compartimos. Son una muy buena herramienta de comunicación y dinamización. Nos pueden llevar a amplificar el mensaje de manera viral. ¿Te atreves? Apúntate a esta modalidad de formación para que tu experiencia de aprendizaje en línea sea una experiencia única e inolvidable. Postureo Salud. Te esperamos en la plataforma del NUC del INTEF, mooc.educalab.es, en Twitter con la etiqueta Postureo DIC y en el grupo de Facebook. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!